La nación ha sido larga y sangrienta. Los patriotas están divididos en distintos mandos que luchan entre sí por el control del país al tiempo que combaten contra el enemigo común, la corona española. La naciente República de Chile vive días decisivos. Tras las últimas victorias, el director supremo, Bernardo O'Higgins, ha proclamado la independencia de la nación. Pero los ejércitos del rey de España no se rinden y continuamente reciben refuerzos desde el Perú. Los patriotas sufren una implacable derrota en cancha rayada, sembrándose el pánico y la anarquía en Santiago. La independencia está en peligro. Declaro absoluta independencia, libertad y soberanía del territorio y del pueblo de Chile, de la corona española, su rey Fernando VII o de cualquier otra región extraña. juro a Dios y prometo a la patria bajo la garantía de mi honor, vida y fortuna sostener tal voluntad. sea, Bod limba, ¡Viva Chile! 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 ¡No, no hay que hacerlo ya! ¡Mamita, vienen los realistas! ¡La española va a ser Santiago! ¡Anda vamos, cabindo en la plaza, vamos! Tengo información de que Oquínez murió y San Martín huye desesperado a Mendoza. Santiago quedará a merced de los godos, comandante. ¿Qué hacemos? Hay que detener la estampida y organizar a la gente. Necesitamos armas. La conseguiremos. Aún tenemos patria, ciudadanos. Eso es lo que hay que decirle al pueblo en la plaza, Manuela. Toma usted el control. Si los realistas caen sobre Santiago, su venganza será la carnicería más grande que recuerde la historia. Nuestras tropas están dispersas y la población está aterrada. Con don Bernardo Higgins muerto no hay autoridad visible. Y me temo que así sea extremadamente difícil organizar la defensa. Ahora se reunirán. Señores, buenos días. Como le decía, ahora se reunirán los jefes principales, pero sin la presencia de don Bernardo será imposible recuperar la fe de la población. ¿A quién va a seguir la gente? La situación es muy peligrosa y podemos sucumbir en el desorden. Transmítale estas malas noticias a la familia de Higgins y dígale a la señora Isabel que hay que estar preparados para lo peor. Señor general. Los que quieran huir y asinarse en las polleras, en buena hora, por mi parte, yo sabré cómo salvar a la patria. ¡Viva, chile! ¡Viva! ¡No somos patria, ciudadanos! Don Bernardo murió en batalla, doña Rosario. No puede ser verdad. Él no puede morir. No ahora. Dios mío. ¿Y tú por qué lloras? Es mi patrón. Rosario, acompáñeme. Las cosas están muy revueltas y usted no puede quedarse sola aquí. ¿Es cierto que Bernardo murió? Eso dicen, puede pasar cualquier cosa. Estamos en peligro, Rosario. Vamos, la escolta nos está esperando. La Petita le traerá sus cosas. No me gusta que ella se meta en mis cosas personales. No es el momento para uno de sus berrinches, Rosario. Vamos. No puede estar muerto, no me lo creo. Dios la oiga, pero por ahora nuestro deber es no exponernos. La madre y la mujer de Higgins son un trofeo para sus enemigos. ¿Me reconoce como la mujer de su hijo? Mire, da igual. Usted está preñada del director supremo para sus enemigos. No importará si usted es la esposa o la mujer o la amante. Bernardo quería casarse conmigo cuando consiguiese la nulidad de mi matrimonio. Me quería que su hijo también fuese un guacho. ¡Bajo, Rosario, controles! Usted no sabe lo que dice. ¿Cómo se llama tu padre? Si no sabes quién es tu padre, eres un guacho. ¡Guacho! Tampoco sabemos quién es tu madre. Mi madre se llama Isabel Riquelme. Entonces eres el guacho Riquelme. ¡Guacho Riquelme! 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 Colpea a usted al animal Para que apure el galope, teniente Yo no puedo Es peligroso el paso que llevamos, general Usted debería ir en su carraje Tenemos que llegar cuanto antes, carajo ¡Es una hora, soldado! ¡Guidado! Bernardo, ya se viene Cuidado con la pima ¡Guidado, vaya a buscar agua! ¡Usted vea que va! ¡No, Dios! ¡No salió! ¡Hay que revisar! ¡No salió! ¿Qué pasa? Necesito hablar con el general Bernardo ¿Puede escucharme? Dicen que usted está muerto Que no hay gobierno Me obligaron a aceptar a Manuel Rodríguez Como director supremo Delegado Con igual autoridad No puedo impedirlo Todo es un caos Rodríguez está repartiendo fusiles Entre los civiles Si usted no retoma el gobierno La ciudad Quedará en defensa Y no podremos hacer nada ¿Puede hablarle al pueblo? Sí Puedo ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No!